Bienvenidos a 6Gamers Buenas gente de YouTube, bienvenidos a los random, al nuevo estilo a la celebración de 6Gamers Yo soy Amachi, yo soy G-Man y vamos a darle a la temporada 10 de Fortnite Todavía no hemos empezado a grabar, queremos que la reacción sea totalmente natural Y hay mucho hype, pese a que ellos filtraron su estúpido teaser Ok, la pantalla de carga, Rey DJ llama, ahora es dorado Hay que esperar a que entre al juego para mostrárselos Pero saben que ellos tienen como una pequeña imagen chiquitita que sale al centro de la pantalla Después viene el grandote que es como un póster y después la pantalla de carga principal Bueno, esos son los primeros teasers y queríamos reaccionar a eso también porque hay muchas veces en que eso se pierde Ok, me gustan esas skins y son las del pase, van a estar interesantes Ok, vamos a tener otro DJ Ok Tenemos a Sauron Metálico Tipo Señor de los Sanillos Ok, ahora sí Bienvenida a la temporada, vean la pantalla de carga Mira, pero sí es de las imágenes que se filtraron, sí hay skins Ok, ok, ok Pero no es femenina, es un... No, no Pero este sí se ve medio femenina Pero deriva sí se ve femenina De hecho la pose es... Pero se ve que es un hombre porque ni siquiera tiene pecho Está muy bonito, el cargando ahora es de color... Me recuerda al estilo de 6Gamers, el color... No está mal, vivo a 6Gamers, cumpleaños arriba... Uuuuuh... Estoy viendo... Tenemos una especie de vaina rara con un campo que no se le ve la cara Tipo Jason, esta está... Esta ya se había filtrado, pero ella está de pinga Aquel también ya hemos tenido estilos delante, el esposo de la vaquera o el novio Algo así Y ella también se había filtrado antes Que es algo así de tipo... Un skin como el deriva, pero el que pinta... Exacto, si te das cuenta, de hecho el pico de ella es un rodillo de pintura Este tiene dos espadas O sea, son como dos serruchos, dos cosas, no sé Entonces vamos a ver que... Hay un martillo gigante en el medio, vamos a intentar checar todo Ojalá ese sea el skin de nivel 100 y que sea evolutiva Como la de la temporada anterior Este... Ya el trailer se filtró Pero vamos a ver que tantos cambios hay a nivel general del juego y del mapa Recuerden que supuestamente Polvorín Polvoriento volvió Pero no es que hayamos regresado al pasado como tal Sino que hay como zonas del mapa Que han cambiado en el tiempo A ver, a ver Entonces vamos a ver Esto sigue igual Por ahora De hecho la imagen sigue siendo la de la temporada anterior El... a ver Ah, viene, viene Ok, esto fue lo que se hizo ayer Bueno, filtro Sí Porque esas novatas a plena temporada 10 Y el coheto todavía está a su vuelta Se fueron las que había que elegí para romper ¡Ahí va Digi Llama! ¡Ahí va Digi Llama! ¡Ahí va Digi Llama! ¡Ahí va Digi Llama! ¡Mira! ¡Kevin! ¡La mariposa! ¡La mariposa! ¡La naväsidentara! ¡Otra skin! ¡Pero nueva! La hamburguesa ¡Lil Sara! Es una skin ¡Mira! La mariposa ¡La mariposa! ¡Tiene lo batido en las manos! ¡La harmiposa! ¡Ay, no me fijé en eso! Oooooook Pero fíjense que está como haciendo beench Como si estuviese sin tiempo Promesa de pase de batalla Comadecimiento por completar el pase de batalla de temporada 9 Empezará en temporada Ok, bien Está bien Ah, ok Ahora sí van a poner el trailer del pase Bien Tenemos como un zorrito Algo así de mascota Oh, sí, es una mujer No me fijé Mira el pisco Váyalo, este va a ser el nuevo baile Ya lo vi todo ¿Ya? Oh, mira, cambió la estética del juego Ok, ok Bueno, esto es Y si ya nos están poniendo aquí, vamos a reaccionar de una vez al pase Ya va Pero antes, acuérdense que hay que colocar siempre Apoyar un creador Código 6Gamers Y entonces ustedes se vienen aquí a donde era En la tienda Entonces le damos aquí en comprar Ahí salió algo para ver todas las recompensas, ¿no? Pero podemos verla nosotros mismos y reaccionar nosotros Entonces, ahí vamos Traje Señor X, catalizadora Eso es 2 Sí, me encanta que Catalizadora es ¿Cómo es? Se me olvidó el nombre del otro tipo La novia de la otra skin Sí Se me olvidó el nombre Este es el que yo decía que era como un Jason o algo así Pero no se le dio la cara Ahora van a ser así Sí, porque indica que subiste un nivel Vamos a verle los estilos Ok Ok En mi taquilla Bueno, sí Para Como deriva Sí, como deriva Entonces, sí es una mujer Yeah Deriva mujer Los colores Sí, de hecho tiene Esta es muy parecida a la ropa original de Deriv Vamos a verla toda en blanca Está bien Está bonita Ah, bueno Deriva versión femenina Sí No está mal Pero me gustan los cambios de estilo Están muy buenos Y la otra es El otro, perdón Es este Que es Jason Bueno, señor X ¿Censura? Sin censura Bueno Los colores Vamos a seguir viendo Que tiene este pase Para ver si nos lleva A terminarlo como el anterior Que por cierto Terminamos el pase de batalla ayer Cinco minutos antes de que se terminara la temporada Al cien por ciento Ok El cohete Ok Vamos a darle Rápido Pantalla de carga Los cien pavos Estilos Ok Caída de cotufas Cotufas Esto no tenía nada de cotufas Ok Me gusta Está interesante Claro Están poniendo cosas de Atar Un dragón Supongo que es el de la parabela Ah, verdad Ah, mira Ese es el evento Ese es de De la llama Oh El enfrentamiento final Eso estuvo bueno Sí, estuvo muy bueno, chicos Tra la la Ah, la No, pico doble Eso También tiene el estilo Ver todas las recompensas Tengo curiosidad de eso Ah, bueno Ah, ok Claro Es más cómodo así Neotécnica Parte del conjunto Asesinos del aerosol Y te dice el nivel En el 23 se bloquea Sí O sea, te van a Está bien porque aquí vamos a ver prácticamente lo que es lo más importante Si le das clic se da para ver los estilos Le estoy dando clic para verla a ella Tenemos a Jonder Pero es Rey DJ Chama Ah Creo Bueno, no sé No Ah, no, sí Sí, sí Está chévere, está chévere Está sencilla Pero me gusta Para hacer skin de nivel 23 Me parece bien Podían haberle trabajado más la cara Ya pasaron todas, ¿no? Sí Esto es lo que me importa Mira el zorrito Oh, mira El zorro de Divo Valga la redundancia Bueno, hasta ahora tiene cosas bastante buenas en cada página Comparado Eso está Estúpido Pero bueno El baile que vimos Y podemos ir de ladito, supongo O hacia adelante Esto, los pavos No les voy a enseñar lo que son Los Porque Está chévere Sí Una imagen de cara Bajo las estrellas Botella Ya vemos que Eso Ahora Desde el pase anterior Desde que salió lo de los Avengers Ahora están saliendo para velas así Y ese es el Rey DJ Ok Esto, la llama La caída Ya había una así Me gusta que le den más protagonismo al Rey DJ Yama Porque cuando salió la skin de DJ Yama no le dieron tanto protagonismo Súper profundo Sí Ahí está Vamos a ver los estilos No, lo que va a hacer es que va a cambiar de color Está bien Está bien Sí No, lo que va a hacer es que van al tipo de la máscara sin máscara con máscara al final Y bueno Bueno, sí El tigre Eso me gusta, ese de pico Sí Tiene una estrellita Kevin 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 Se llama Kevin Le King Oh yeah Váyalo Yeah Oh yeah Un estilo más para el zorrito Está muy genial En serio, el zorrito va a ser lo que se va a llevar mi atención No entendí La tipa Es la primera Y le va a cambiar los estillos Estillo Ella no es la primera La protagonista pues Mira Oh, psicodélica Está chebrongo Ok, no me dejes voltearla, no Llamas por la Ante Y ella Es la hermana de la otra Somos hermanas Vamos juntas Oh, está genial Y va cambiando Y es gamer Va cambiando Ah, mira los colores Sí Vamos a ver qué otros colores tiene No, ya Váyalo Váyalo señorita Esa skin que no tiene estilo Debe ser la que le van a poner estilos Sí, probablemente Pero cuando hay skin así Tal vez Yonder también sea uno Está bonita Sí, me gusta Eh, no Y es eterno Viajero eterno Tiene carita Es el viajero Oh, tú eres el del cráneo Ok Bien Ok, ahora hacemos Ok, vemos de aquí Nueva música Felices sueños Explorador Le cambia el casco Sí ¿Sí viste? O sea Están pasados Bien O sea que está en la ala delta De la skin De la última De la última Esa está genial Esa está deriva máxima Gion del corona Ah, le ponen la corona En la oreja Y bueno El tipo que Caballero Última Eso no combina Y volvieron como con el rey helado Una skin que lo que cambia Son los colores Y los desafíos son Sobrevivir a oponentes Porque así son Sí, básicamente De hecho Cuando Pero bueno Es aceptable Esta me inspira más A llegar a 100 Que el rey helado De hecho Sí Me gusta más Pero Ya también veíamos venir Que siendo Una temporada Tan buena Lo que fue la anterior En cuanto a pase de batalla Que en lo personal Puedo decir Que me motivó a mí Que yo no había llegado A un nivel 100 A hacerlo al 100% No fue nada más Completar el pase Y ya Completé absolutamente todo Porque sí quería Todo lo de la temporada anterior Pero esta La veo más básica Pero A mí sí me llama O sea Sí, sí No está mala Pero Pudiese ser mejor ¿Para hacer la 10? Sí Pero no está Me convino que Es mejor que la anterior Ya Antes de irnos a explorar Vamos un momentico Desafíos a ver Si hay algo nuevo Esta temporada O lo por Valle Era Mira Punto cero Desafíos Lo quería ver Ah no Así se llama La temporada No, no Si son desafíos Aparte Completa cualquier desafío Para conseguir El objeto de recompensa Que es una pantalla De carga Tres de los desafíos Para 5 para Ok Por descubrir Alcanza el nivel 100 del pase Desbloquea recompensas de misión De nivel de temporada Completa misiones del pase de batalla Completa misiones prestigiosas Por descubrir Ah Pero mira Si hay 6 días Esta es la pantalla de carga La imagen que también se había filtrado Mira Tean Aquí tienes las recompensas también Mira Jugar partidas con un amigo Y te dan niveles Si Te están dando 3 niveles del pase de batalla Ajá Entonces experiencia La pantalla de carga Escuadrón bruto No puedes esconder Será un modo de juego Vamos para atrás Vamos a darle todo esto rápido Nivel de temporada Esto es como lo Alcanza el nivel 10 de temporada Nivel 15 What the fuck Para bloquearles los exiles Si, si Hasta el 65 Está bien Ok No está mal Está bien Me gusta Que sea así Diablo señorita Aquí pase de batalla Bueno Dice pase de batalla Viaje por carretera Es como Es como que toma referencias De varias épocas Si Para hacer desafíos Vista cabeza de hamburguesa Pintada por deriva Un dinosaurio Y una estatua de cabeza de piedra Misión prestigiosa Ver prestigio Vamos a ver Ah bueno Misiones de ella Ok No sé Refriega magistral Refriega Vivo refriega Te están dando Bastantes niveles Vamos a traerle Cosas de refriega Chicos Partidas O sea que Según Por lo que logro deducir Debe ser más fácil Subir de nivel Y tienen modo prestigio La La Los estilos Son estos Las misiones Así que hay Doble recompensa Pero hay que echarle ganas Eso también me gusta Porque te inspira A jugar la temporada Como tal No los eventos Que vengan extra Eso me parece Un poco abrumador Entramos en patio ¿Dónde es la cosa? Cuestión No lo veo Aquí está Arreglando la cuestión Así que vamos a ver Cómo evoluciona Me gusta El ligero cambio De interfaz No es que es muy agresivo A mí me gusta Porque combina Con la skin que tengo Tenía que decirlo Me gusta Me gusta porque Son colores que me encantan Azul Yo veo morado Algunos lo verán rosado No sé Pero yo veo morado Sé que veo morado Para mí Encian Estilo 6 gamers Entonces Está chévere Vamos a ver Se dice Ese rumor Y se comenta Que a lo largo De las semanas Cuando ellos van Haciendo ciertos parches Porque se ha hecho común De que ellos Hacen ya a lo largo De la temporada 3 o 4 parches Grandes Y luego actualizaciones De contenido Se presume Que en los 3 o 4 parches Que hagan Durante la temporada Ellos vayan Cambiando el mapa A manera De que se dé Entender Que el tiempo Está fluctuando Por todo el mapa Vamos a ver Si esto es verdad Ahorita Debería estar La fábrica Y Polvorín Polvoriento De la temporada 3 o 4 Por ahí Que es lo que Todo el mundo quería De hecho Sí Polvorín Polvoriento Del resto Las zonas Están casi iguales Desaparecieron Los túneles De viento Se avisó Que iban a desaparecer Así que toca A la antigua Y con Boloncho Sí Es que estamos Boloncho Para donde nos vamos Pero fíjense Que sí Cambios No hay tantos Pero Queremos venir Al que más Obvio es En este momento Para sentarlo Ahorita Ok Ya va Ya va Ya va Dios Como en el trailer Eso va a ser Ya va Y que venga Ya está explotado Está Como si estuviese Explotando Ah mira Ahí túneles de viento Pero solo en la pica Sí Esto está ¿Qué es eso? Porque está Tiene una marca Como un veneno Una cosa así Sí Yo sé que estamos Cayendo lentos Y la cuestión Y todo Pero me da curiosidad Esto es lo que más Llama la atención De hecho Soy yo Se están como moviendo Como paralizado En el tiempo Vamos a ver Yo quiero ver Supongo que la temporada Va a ser Ok Y ya Vamos a tener que jugar Con esto atravesado Hasta que Ocurra Finalmente sí caiga Pero caiga con mucha más potencia Cargada Y pase muchas cosas En el mapa Y el mapa simplemente Diga chao ¿Dónde? ¿Qué era la cuestión? Adiós Volvió Polvorín Volvió Toda esta zona Que la gente Extrañaba Esto trae Muy buenos Recuerdos Va a tomar Sí, sí Estoy viendo A ver si caen Algunas armas Diferentes No, eso Van a poner Armas Al avanzar Tenemos aquí Una camionetita Para Una furgoneta Para revivir Se ve genial De manera que eso Del meteoro Está muy genial Pero va a ser Distrañido Ok Es lo que les estoy diciendo Men Son como Grumitos Así de que Mira Estamos viajando En el tiempo El tiempo Está hecho Un desastre Y lo que se presume También Es que a raíz De tanto Rescrevajamiento En el tiempo Van a Sí Toda Te están diciendo Polvorín Es una zona Que viene del pasado O sea O tal vez De otro Multiverso Vamos a decirlo Lo que fue Polvorín Y el meteoro Vienen del pasado De hecho Fíjate que El meteoro También le salen Estelas Así Vamos a poner Que bien rapidito A ver si nos da chance Se presume Que entre tantos Cambios Fuerzan el mapa A ser destruido Ojalá Algo nuevo Al 100% Sería genial Para temporada 10 11 Bueno Cerrando la 10 Es lo que quiero decir No van a dejar Un mapa entero Completo Para la temporada O sea Terminando No lo van a hacer Epic no es así Uno espera mucho De Epic Y uno termina Así como que Pero si Eso quedó destruido Vuelve a tener agua De hecho Todo eso Eso lo había quedado Medio sequito Algunas partes ¿Te acuerdas Que el cubo Hacía como una cúpula También Me imagino Que otra cosa Que van a poner Es el cubo Aquí En algún momento De la temporada Mira Mira los carros Por eso Por eso es que Ya no hay luz Para hacerlo ¿Sí? Sí Pero no ha terminado De explotar No Bueno Está ahí En proceso De vamos a acercar Por eso es que Ha cruzado Tantos estragos Pero escuchen Escuchen Sí chicos Esto va a ser El evento De temporada O mitad de temporada Esto va a ser Lo que tal De hecho Miren como está Todo esto Sí Esto está Rescrabajando El espacio-tiempo Como vimos En el trailer Con Liones Pero bueno Miren los cables Volando Es un buen punto Para terminar El video Lo demás Lo vamos a seguir Explorando En partidas Porque sabemos Que lo prometemos En cada reacción Pero esta temporada Vamos a traer Una partida Eso sí Prepárense a escuchar De todo Porque no tenemos Mucha paciencia Para andar jugando Y nos encanta Jugar Los modos extra Como les dijimos Yabachi Ok Es una brecha Excelente Viste La curiosidad Es buena Bien Ya veo Que mucha gente Se va a aprovechar De eso Sí Aquí bueno Katu se vomitó Y bañó todo De color rojo Y ahí Hay árboles de ojos La tumba de Katu Pues sí Lo que esto hizo Fue que prácticamente Se puso bonito Bueno Bonito Por favor Bachi Concedeme el lobby Concedemos Volver a la central Abandonar Porque yo Yo A través Me iba Iba a abandonar No el juego No nada Y termine cerrando Sin querer Es un video Algo largo Esperemos Logre llegar Hoy Primero de agosto Pero Si no Bueno Lo disfrutarán Cuando tenga que llegar El tiempo Se ha tergiversado Y ha provocado Un montón de cambios En la isla Explora Todas las novedades Bruto Formar grupos Con vuestros amigos Y pilotar Este vehículo Nuevo Cargado De potencia Ok Eso va a ser El siguiente Random De Fortnite Que subamos Vamos a jugar Eso Vamos a esperar Que Blaker Que es el Fiel compañero De equipo Tenga tiempo Debe estar por ahí No, no No está Cuando lo pongan Lo jugaremos Si Tarda mucho Iremos jugando Reflegas Si no Bueno Tiempo limitado O sea No entiendo Debe estar por ahí Debe estar por ahí Pero después lo revisaremos Como decimos Le traeremos una partida De eso Jugando los nuevos modos Y jugando más partidas Porque eso Llama la atención Así que Nos encanta O bueno Por lo menos A mi personalmente Me fascina la temporada Está muy bonito No tenemos Desafíos diarios Ni tenemos Desafíos de pase de batalla Es lo que estaba detallando Si Ah, son estos Pero Van a ser como estos Prácticamente Ajá Van a ser O sea Cambiaron los desafíos De pase de batalla Pero ahora son temporales Lo que está obligando a la gente A jugar Así Rapidito Para que hagan Para que tengan las recompensas Como es Eso sí Están dando muchas recompensas Así que no hay que desperdiciar Bueno chicos Nosotros Esta fue nuestra reacción Un poco rápida Pero Como les decimos Vamos a estar trayendo más videos Vamos a estar trayendo micronews De lo que vaya saliendo Vamos a estar trayendo partidas De los modos Que vayan poniendo también ¿Tú impresiones? No, bueno Mi impresión Lo que ya había dicho Que para hacer la temporada 10 Podría ser mejor Más impactante Pero digamos Que hay que ver Cómo va progresando Para poder darle La crítica al 100% ¿La idea de lanzada no te gusta? Insisto Pudiese ser mejor Es una unición No O sea No me Gusta el 100% Pero no me desagrada Tampoco O sea Me gusta menos que la 9% Exacto Me gusta menos que la 9% Siento que la 9% Ofreció más Nada más eso Bueno Como sea Ya veremos cómo avanza Como dice ella Y Nada chicos Esperamos les haya gustado el video Y esperamos nos acompañen En toda esta jornada De dos meses Por lo que vi De Fortnite En una nueva temporada Llena de Misterios Así que Comenten Si les gustó Denle like al video Compartan Suscríbanse Activen Campanita de notificaciones Estén pendientes De nuevas cosas Que ya salieron por allí Y Él es Gimán Yo soy Abachi Un random Con la temporada de Fortnite Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau